Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación. Tenemos 8 a la X más 2 a la X es igual a 130. Vamos a encontrar el valor de X de tal manera que se cumple esta ecuación. Bien, vamos a comenzar de la siguiente forma. Nosotros vamos a reescribir este 8 como una potencia, es decir, vamos a escribirlo como 2 elevado al cubo. Entonces, si hacemos esto vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 2 elevado al cubo elevado a la X. 2 al cubo es igual a 8. Este, este elevado a la X más 2 a la X es igual a 130. Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros podemos intercambiar la posición de este exponente y este otro exponente y nos quedará de la siguiente forma. 2 elevado a la X elevado al cubo más 2 a la X es igual a 130. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer un cambio de variable o una sustitución. Vamos a tomar a delta igual a 2 elevado a la X. Si hacemos esta sustitución en esta ecuación nos quedaría delta al cubo más delta es igual a 130. Listo. Bien. Como tenemos una ecuación cúbica aquí, significa que vamos a tener 3 raíces para esta ecuación. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a factorizar delta del lado izquierdo. Si factorizamos delta nos quedaría delta que multiplica a delta al cuadrado más 1 es igual a 130. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar un valor de delta que cumpla este producto y que este producto es igual a 130. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podríamos escribir este 130 de la siguiente manera. 130 como 1 por 130. Entonces si aquí sustituimos 1 por 1 al cuadrado más 1, vemos que no nos va a dar 130. Por lo tanto vamos a desechar todos estos productos. Entonces vamos a buscar dos números enteros que multiplicados nos de 130. Dos de estos números es el 5 por el 26 y el 26 por 5. Entonces si tomamos delta es igual a 5 y lo sustituimos vamos a tener lo siguiente. 5 por 5 al cuadrado más 1. Esto que es igual, tenemos 5 que multiplica a 25 que viene de 5 al cuadrado más 1. Esto es igual a 5 por 26 que es igual a 130. Y listo, miramos que este otro valor pues no va a cumplir con esta condición. Por lo tanto aquí miramos inmediatamente que delta es igual a 5. Es una solución de esta ecuación cúbica. Y listo, ya encontramos el primer valor de delta. Para encontrar los demás valores lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar a 0 esta ecuación y tendremos delta al cubo más delta menos 130 es igual a 0. Como aquí miramos en esta ecuación cúbica que no tenemos un término cuadrático o si lo tenemos nada más que su constante es igual a 0. Es decir, delta al cubo más 0 por delta al cuadrado más delta menos 130 es igual a 0. Esta ecuación es una forma equivalente de esta ecuación. Nada más que aquí miramos que su coeficiente que multiplica el término cuadrático es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar las demás soluciones de esta ecuación cúbica. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar cada uno de los coeficientes de esta ecuación. El primero es un 1. Este pertenece al término cúbico. Luego el 0 que pertenece al término al cuadrado. Luego el 1 que pertenece al término lineal. Y luego tenemos el menos 130 que pertenece al término que tiene exponente 0. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer uso de la solución que ya encontramos. Es decir, de delta es igual a 5. Vamos a comprobar que efectivamente es una solución. Esta es la división sintética. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bajamos el primer número. Un 1. 5 por 1. 5 más 0. 5. 5 por 5. 25 más 1. 26. 5 por 26 nos va a dar 130. Menos 130 nos va a dar 0. Y este es el término que estamos buscando. Llegar a este número como un 0. ¿Para qué? Para lo siguiente. Como aquí nosotros vamos a factorizar este delta menos 5. Vamos a escribirlo en esta parte. Delta menos 5. Que es la primera solución de esta ecuación. Entonces vamos a abrir un paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Lo que buscamos es el otro factor que multiplicado por delta menos 5 nos va a dar esta ecuación. Para ello nos van a hacer de utilidad estos tres números. Este 1 que lo obtuvimos de este término al cubo. Pero como aquí ya estamos factorizando este delta. Le vamos a reducir una unidad al exponente. Y nos quedaría delta al cuadrado. Tomamos este 1 que es el que está multiplicando este delta al cuadrado. Más 5. Como este viene del término cuadrático. Le descontamos 1 al exponente. Y nos queda un término lineal. Más 26. Aquí este viene del término lineal. Le descontamos 1 y nos quedaría el exponente 0. Que eso sería igual a 1 multiplicado por 26. Y listo. Esta es la ecuación que estamos buscando para encontrar las tres soluciones de esta ecuación. Bien. Voy a borrar esta parte para seguir con el cálculo. Bien. Ya que tenemos esta ecuación miramos que se debe cumplir lo siguiente. Este término debe ser igual a 0. O este factor. Al igual que este segundo factor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir. Delta al cuadrado. Más 5 delta. Más 26. Debe ser igual a 0. Listo. Esto es para que se cumpla esta ecuación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podremos utilizar aquí la fórmula general. O podremos completar el cuadrado. En este caso vamos a completar el cuadrado. Para completar el cuadrado. Vamos a hacer uso de la expresión. B sobre 2. Elevado al cuadrado. Donde B es el término que multiplica el término lineal. En este caso sería 5. Dividido entre 2. Elevado al cuadrado. Esto sería igual a 25 cuartos. Entonces le vamos a sumar 25 cuartos. Y le vamos a restar la misma cantidad. Y nos quedaría de la siguiente forma. Delta al cuadrado. Más 5 delta. Que son estos primeros dos términos. Y ahora si para completar el cuadrado. Le sumamos. Más 25 cuartos. Y le restamos la misma cantidad. 25 cuartos. Y esto es igual a 0. Más 26. Este 26 lo vamos a escribir. En una expresión equivalente. Que contenga al número 4 en su denominador. Sería 4 por 6. 24. Llevamos 2. 4 por. 2. 8. Y una que llevamos. Nos daría 100. Dividido. Entre 4. 104. Dividido entre 4. Esto sería igual a 0. Bien. Ya que tenemos la expresión de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar estos tres primeros términos. Para ello voy a borrar lo que ya tengo aquí. Únicamente. Si factorizamos estos tres primeros términos. Nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Delta. Más. 5 medios. Elevado al cuadrado. Aquí en este binomio tengo este primer término. Este segundo término. Y este tercer término. Aquí tenemos una resta. Sería. 104 cuartos. Menos 25 cuartos. Aquí tenemos 104. Menos 25. Nos quedaría 9. Y nos quedaría 7. Nos quedaría. Más. 79 cuartos. Todo esto debe ser igual a 0. Ya que tenemos la ecuación de esta manera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar 79 cuartos del lado izquierdo. Y 79 cuartos del lado derecho. Si lo hacemos. Vamos a tener lo siguiente. Delta. Más 5 medios. Elevado al cuadrado. Es igual a menos 79 cuartos. Listo. Sacando raíz cuadrada en ambos lados. Vamos a tener. Que delta. Más 5 medios. Es igual a más menos. Recuerden. Este más menos. Para emitir las barras de valor absoluto del lado izquierdo. La raíz cuadrada de. Menos 79 cuartos. Este 79 cuartos. Yo lo puedo escribir como menos 1. Multiplicado por 79 cuartos. Listo. Ahora bien. Para resolver para esta delta. Nosotros vamos a restar 5 medios en ambos lados. Tendremos delta. Es igual. A menos 5 medios. Más menos. Y por las propiedades de los radicales. Nosotros podemos escribir esto como la raíz cuadrada de menos 1. Multiplicado por la raíz cuadrada. De 79 cuartos. Listo. Ahora bien. Resolviendo. Vamos a tener que delta. Es igual a menos 5 medios. Más menos. La raíz cuadrada de 79. Vamos a escribirlo así. Raíz cuadrada. De 79. Listo. Divido entre la raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4. Es 2. Y aquí tenemos que esta raíz cuadrada de menos 1. Es igual al número imaginario I. Por lo tanto aquí escribimos. Y. Y listo. Aquí miramos que ya vamos a tener dos soluciones. Para esta delta. O dos soluciones más. Ya que ya aquí tenemos la primera. Voy a borrar esta ecuación. Y aquí miramos. Vamos a escribirlo de esta forma. Delta sub 2. Va a ser igual a la parte que va a contener este signo positivo. Tendremos. Menos 5. Más la raíz cuadrada de 79I. Dividido. Entre 2. Esta es una forma de escribirlo. Y también vamos a tener el siguiente valor. Delta sub 3. Vamos a escribirlo aquí. Delta sub 3. Es igual. Va a ser la misma expresión. Nada más que con este signo negativo. Menos 5. Menos la raíz cuadrada de 79I. Dividido entre 2. A ver nada más déjenme ver. Que no me haya salido el pizarrón en esa parte. Estamos dentro. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos las tres soluciones. O tres ecuaciones. Perdón. Las tres soluciones de esta ecuación. Cúbica. Pero nosotros queremos una solución para X. Entonces hay que llevar cada una de estas soluciones. A esta ecuación. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero. Para delta sub 1. Aquí vamos a llamarla delta sub 1. La escribimos. Tendremos. 2 a la X. Es igual a delta sub 1. Que es igual a 5. Listo. Esta es una ecuación exponencial sencilla. Únicamente basta con calcular. Logaritmo de base 2. De 2 a la X. Es igual a logaritmo. De base 2. De 5. Y listo. Un logaritmo de la misma base. Es igual al exponente. Tendremos. Tendremos X. Es igual al logaritmo. De base 2. De 5. Y listo. Esta sería la primera solución. Que satisface. La ecuación exponencial original. Esta ecuación. Ahora bien. Vamos a. Encontrar la solución también. Para delta sub 2. Entonces ahora vamos a escribir. Esto vamos a llamarla. X sub 1. Y el siguiente valor va a ser. X sub 2. Es decir. 2. A la X sub 2. Que sería esta ecuación exponencial. Es igual. A delta. Delta es igual a menos 5. Más. La raíz cuadrada de 79. Y dividido. Entre 2. Nuevamente vamos a calcular. El logaritmo de base 2. En ambos lados. Logaritmo de base 2. De 2. A la X sub 2. Es igual. Al logaritmo. De base 2. De lo que tenemos del lado derecho. Que sería. Menos 5. Más la raíz cuadrada de 79. Por Y. Dividido. Entre 2. Listo. Logaritmo de la misma base. Nos queda únicamente. X sub 2. Es igual. Al logaritmo de base 2. Y escribimos lo que tenemos. Como aquí tenemos una división. Podemos escribirlo. Menos 5. Más la raíz cuadrada de 79. Y. Menos. El logaritmo. De base 2. De 2. Listo. Aquí nada más nos quedaría. X sub 2. Es igual. Al logaritmo. De base 2. De menos 5. Más. La raíz cuadrada de 79. Por Y. Menos. Logaritmo. De base 2. De 2. Es igual a 1. Por lo tanto nos quedaría. Menos 1. Y listo. Esta sería la segunda solución. De esta ecuación exponencial. Nos dejo un momentito en pantalla. Porque todavía nos falta obtener. Esta tercera solución. Nos dejo un momentito en pantalla. Para que lo analicen bien. Ahorita voy a borrar esta parte del medio. Para seguir con esa solución. Ok. Entonces voy a borrar esta parte del medio. Para encontrar. La tercera solución. Y encontrar todas las soluciones. Tanto reales como complejas. De esta ecuación. De esta ecuación. Bien. Vamos a continuar. Entonces. Como yo tengo que 2 a la X. Vamos a escribirlo aquí. 2 a la X. Es igual a delta. En este caso ya será. X sub 3. 2 a la X sub 3. Es igual al valor de este delta sub 3. Como ambos signos son negativos. Entonces yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Menos 1. Estoy factorizando el signo negativo. Bueno déjenme hacerlo un poquito más grande. Menos 1. Que va a multiplicar. A 5. Más la raíz cuadrada de 79. Por I. Dividido. Entre 2. Sale. Únicamente factoricé. Este signo negativo. Que es este de aquí. En estos casos. Calcule el logaritmo de base 2. En este caso. Yo voy a calcular. El logaritmo natural. Ya que es el valor que me conviene a mi. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a calcular. Logaritmo natural. De 2. Elevada a la X. Sub 3. Es igual. Al logaritmo natural. Logaritmo natural. De menos 1. Que va a multiplicar a 5. Más la raíz cuadrada de 79. Por I. Dividido. Entre 2. Listo. Bien. Como aquí yo tengo. El producto. De estos dos números. En el logaritmo. O en el argumento. Entonces yo puedo escribir. Este logaritmo. Como la suma de dos números. Déjenme nada más. Cambiar de color. Vamos a seguir con el rojo. Por las propiedades del logaritmo. Yo puedo escribir. Que. X sub 3. Por el logaritmo natural. De base 2. Es igual. Al logaritmo natural. De menos 1. Más. El logaritmo natural. De 5. Más la raíz cuadrada de 79. Por I. Dividido entre 2. Listo. Así nos quedaría. Si nosotros resolvamos. Para esta. X sub 3. Nos quedaría de la siguiente forma. X sub 3. Es igual. Al logaritmo natural. De menos 1. Más. Logaritmo natural. De 5. Más la raíz cuadrada de 79. Por I. Dividido. Entre 2. Todo esto dividido. Entre logaritmo natural. De 2. Listo. Bien. Ahora aquí tenemos. Un logaritmo. De un argumento. Negativo. En otros videos. Ya hemos visto. Cómo calcular. Este logaritmo. De un argumento negativo. Les voy a estar dejando. Por la parte superior. El video. De cómo calculamos. Un logaritmo. De esta manera. Y una vez que lo hayan visto. Ese video. Pueden regresar. A ver esta parte. Y vamos a tener que. El logaritmo natural. De menos 1. Lo podemos escribir como. I. Por pi. Listo. Este sería. El valor principal. Para este logaritmo. Si hacemos la sustitución. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que. X sub 3. Es igual. A I por pi. Vamos a escribirlo así. A I. I por pi. Dividido. Entre logaritmo natural. De 2. Más. Logaritmo natural. De 5. Más la raíz cuadrada. De 79. Por I. Dividido entre 2. Todo esto. Dividido. Entre logaritmo natural. De 2. Y listo. Ya encontramos. Todas las soluciones. Déjenme. Escribirla por esta parte. O cerrarle un recuadro. Ya encontramos. Las tres soluciones. Que satisfacen. Esta ecuación exponencial. X sub 1. X sub 2. Y X sub 3. Los dejo un momentito. En pantalla. Para que analicen el ejercicio. Cualquier comentario. Duda. O sugerencia. Va a ser bienvenida. Por este video. Sería todo. Muchas gracias. Y nos vemos. En el próximo video. Y no se vayan. Sin dejarme su like. Suscribirse. Y ayudarme a compartir. Muchas gracias. 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 Gracias.